El gran catalizador que permite vincular los hemisferios cerebrales, que permite que la razón entre en contacto con la parte emocional y ayudarnos a modular, se llama gratitud. En varios experimentos que han hecho en temas de comportamiento, conducta y manejo de la percepción han encontrado que cuando le pides a una persona que genere un sentimiento de gratitud, hacia elementos que está reviviendo, sean para esa persona amenazantes o esperanzadores, alegres, la persona es capaz de vincular y aprende a meter el cerebro, la parte racional, para vincular estos dos elementos y con ello discriminar mejor. Un ejemplo muy básico, oye, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Piensa en una catástrofe. Ahora, ¿qué le podrías agradecer a eso que te pasó? El pensar en esto nos obliga a salirnos del dolor y a salirnos de la situación y empezar a hacer reflexiones. Mucha gente ha encontrado con que la pérdida de trabajo, que está tipificada como la tercera gran causa de estrés en un adulto, pues en muchísimos casos permite a las personas de pronto conocer nuevas áreas y oportunidades laborales que los hacen crecer. Mucha gente crece más después de perder un trabajo que quedándose en el mismo durante muchos años. Efectivamente perder a un ser querido es terrible y es una catástrofe emocional. ¿Qué podrías agradecerle a la pérdida? Parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, quizás esa pérdida te hizo valorar mucho más elementos que dabas por sentado, porque ahí estaban. Esa persona estaba contigo y cuando ya no la tienes, valoras mucho más estos elementos de alegría y de afecto que te hicieron crecer. La gratitud es el gran catalizador, el gran elemento vinculante entre emociones del pasado, el futuro, entre la parte racional y la parte emocional. Vayamos pensando en esto para ayudar a nuestros colaboradores a manejar mejor sus emociones y construir comunidades mucho más tendientes a la parte positiva y no tanto huyendo de partes negativas. Muchas gracias.